Rosmarita Díazue, escritora, les desea a todos los niños un día maravilloso. Y para que se estrenó juntos el Día del Niño, les ofrece dos canciones. La que ella hizo para la novela Travesías Mágicas y la de Niña Bella. Disfruten las canciones. Un fuerte abrazo. En un mundo de sueños, donde la magia se despierta. Travesías mágicas nos llevan a la puerta de aventuras sin fin que desafían la razón. Donde todo es posible, en esta tierna canción. Un niño de cinco años, su pía en complicidad, fueron sin parar con total libertad. En su relación excepcional, la inocencia es la clave y la imaginación floreccional. Y la imaginación florece en cada paso que se atreve. Travesías mágicas nos invitan a volar. De la mano de la fantasía, sin miedo a soñar. Recorrando la esencia de nuestra niñez de vida. Donde todo era posible, en cada despedida. Entre risas y juegos, la magia se hace presente. Despojándonos de esquemas con fuerza convincente. La vida adulta se desvanece, en este mundo de ilusión. Y la conexión con nuestra esencia, encuentra su canción. Esta novela es apta para todas las edades. Historias cobran vida, en la unión que fortalece. Y en cada lectura compartida, el amor florece. Sumérgete en el encanto, de este viaje sin igual. Que travesías mágicas transforme tu ser total. En la magia de la imagina, hallaremos la verdad. Y en cada página vivida, la niñez perdurará. Esta es mi niña bella, aunque ella no me mire. Sigue siendo bella, no importa lo que digan por ahí. Cuando llego al gueto, me pregunté qué hace aquí. Esa niña bella, conquistando corazones sin medir. Mis amigos se burlaron, de su forma de hablar, de sus vestidos caros. Pero no saben apreciar, lo que yo veo en ella, su encanto natural. Esa niña bella tiene algo especial. Niña bella, con tu luz brillas estrella. En este mundo cruel, tú te elevas sin pensar. Niña bella, sin cortar lo que te digan. Eres fuerte y hermosa, no dejes que nadie lo arruine. No, 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 no. Y es mi niña bella, aunque ella no me mire. Sigue siendo bella, no importa lo que digan por ahí. Cuando llego al gueto, me pregunté qué hace aquí. Esa niña bella, conquistando corazones sin medir. Mis amigos se burlaron, de su forma de hablar, de sus vestidos caros. Pero no saben apreciar, lo que yo veo en ella, su encanto natural. Esa niña bella, tiene algo especial.